La gestión forestal sostenible es la gestión de los bosques de acuerdo con los principios de desarrollo sostenible. A nivel mundial puede parecer difícil dar una definición que sea válida para todos los tipos de bosques, condiciones y contextos socioeconómicos existentes. Sin embargo, es una definición en la que esta gestión forestal sostenible se puede considerar como el uso y conservación sostenible de los bosques con el fin de mantener y mejorar sus múltiples valores mediante la intervención humana. Es por tanto una gestión forestal sostenible que debe mantener el equilibrio entre tres pilares principales, son el ecológico, el económico y sociocultural. Esta gestión forestal sostenible va a proporcionar beneficios integrados para todos. Por una parte permitirá mantener las formas de vida, pero también permitirá una protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, reducirá la pobreza rural y permitirá una lucha contra el cambio climático. La gestión forestal sostenible es por lo tanto un concepto multidimensional y multifuncional y dinámico que considera que los bosques pueden desempeñar múltiples funciones de manera simultánea y ofrecer diversas combinaciones de bienes y servicios que dependen de las condiciones de cada uno de los lugares, que son además cambiantes con el tiempo. Por lo tanto, se debe exigir que se mantenga perpetuidad los valores de los bosques, pero teniendo en cuenta que el bosque no permanece estático, sino que está sujeto a perturbaciones tanto naturales como atrópicas. La clave por tanto de la gestión forestal sostenible es mantener la residencia del bosque para hacer frente a esas perturbaciones, a la vez que se asegura su capacidad de adaptarse a cambios ambientales a largo plazo. Cuando se creó este concepto de gestión forestal sostenible, se basaba en asegurar la producción sostenible de madera y garantizar el cumplimiento de objetivos económicos. En década reciente, sin embargo, el trance de la gestión forestal sostenible se ha ampliado y abarca además valores sociales, culturales y ambientales del bosque. Como resultado, se ha ampliado también el contexto en el que se emplea y se incluyen todo tipo de bosques naturales modificados y plantados que pueden ser gestionados en función de los objetivos fijados. Al mismo tiempo, ha aumentado la complejidad para poner en práctica la gestión forestal sostenible. No hay que pensar, por ejemplo, en los servicios ambientales de bosques, que son en donde se incluyen los beneficios sociales, culturales y ambientales, que muchas veces son difíciles de medir y difícilmente cuantificables. Por último, una dimensión importante de la gestión forestal sostenible es la escala que se aplica. Se puede aplicar a la escala global, nacional, subnacional, de paisaje, de unidad de gestión forestal o de agroal. Lo importante es que la gestión forestal se pudiera poner en práctica en otros niveles, ya que el propósito esencial de esta gestión forestal sostenible es mantener y aumentar el potencial de los bosques en todas las escalas para asegurar la previsión de los servicios ecosistémicos que la sociedad requiere. A la hora de luchar contra el cambio climático, para prevenir los impactos que causan los ecosistemas forestales, se pueden aplicar dos tipos de medidas, que son las medidas de mitigación y las medidas de adaptación. La mitigación y adaptación son dos estrategias complementarias para reducir y gestionar los riesgos del cambio climático sobre los sistemas forestales. De hecho, constituyen dos caras de la misma moneda. Las medidas de mitigación son aquellas acciones que están encaminadas a reducir y limitar las emisiones de efecto invernadero, mientras que las medidas de adaptación se pasan a reducir la vulnerabilidad frente a los efectos derivados del cambio climático. Por tanto, mientras que la mitigación se ocupa de las causas del cambio climático, la adaptación aborda sus impactos. Afortunadamente, la gestión forestal sostenible es coherente con la adaptación al cambio climático y su mitigación y proporciona un marco integral que pueda adaptarse a las circunstancias ambientes. A través de la gestión forestal se incorpora el cambio climático en la planificación forestal para ajustar sus prácticas de gestión con el fin de reducir la vulnerabilidad y facilitar la adaptación al cambio climático, consiguiendo el estado del sistema que mejor se ajusta a las condiciones y proporcionando el mayor número de bienes y servicios. Aproximadamente un tercio del CO2 de origen humano emitido a la atmósfera es capturado por los ecosistemas terrestres, principalmente por los sistemas forestales. La gestión forestal sostenible lo que hace es favorecer la adaptación de los bosques al nuevo escenario climático y evita su degradación y el posible retorno de CO2 a la atmósfera, así como mejora y aumenta la capacidad de fijación de carbono, garantizando además la provisión de otros servicios ecosistémicos que los bosques proporcionan a la sociedad. Desde un punto de vista de la intervención sobre el bosque, son dos los aspectos principales que se pueden incluir. Una parte la diversificación de especies y por otra la reducción de la competencia y aumento de vigor y crecimiento de los árboles. Sobre el primer aspecto, sobre la diversificación de especies, lo que se consigue es aumentar la productividad total y su capacidad de fijación de carbono, así como reducir la vulnerabilidad de los mismos frente agentes bióticos y abióticos. El segundo factor, en cuanto a la reducción de competencia y aumento de vigor y crecimiento de los árboles, permite aumentar la capacidad de fijación de CO2 del arbolado remanente, además permite la obtención de productos finales de mayor dimensión y calidad, productos que además suelen tener mayor vida útil, por lo que el carbono queda retinido durante mayor tiempo. A esta mayor capacidad de fijación habría que añadir el hecho de que una masa gestionada es más resiliente y menos vulnerable frente a eventos climáticos y perturbaciones como plagas de incendios, con lo que gestionando se traduce la probabilidad de retorno de los árboles a la atmósfera. Claramente, la gestión sostenible de los bosques debería incluir tanto los bosques nativos como los cultivados. Estos últimos, los cultivados, representan una cobertura cada vez más importante en América Latina, donde ha habido, según cada país, un fuerte apoyo de subsidios para incrementar esa masa forestal. Obviamente, esto ha generado algunos conflictos, dado que no toda la sociedad tiene la misma percepción sobre el cambio del uso del suelo con especies introducidas. Sin embargo, la gestión sostenible debe potenciar los aspectos positivos de dicho incremento, ya que incluye aspectos como, por ejemplo, la mitigación del cambio climático a través de la captura de carbono. Aunque esa captura puede llegar a revertirse rápidamente si no se gestiona adecuadamente ese carbono ya capturado. Por lo tanto, la gestión sostenible debería considerar, a mi criterio, los siguientes aspectos. Se debería considerar y planificar la plantación forestal para el futuro, considerando también la adaptación al cambio climático. Tanto especies adaptadas a eventos más extremos, considerando labores o prácticas culturales que morigeren dichos eventos extremos, que pueden ser sequías o los incendios, se debería continuar con incestivos a la plantación o la replantación forestal, pero ordenada, considerando no sólo las especies que mejor se adapten a ese futuro, donde vamos a tener un clima probablemente muy cambiante, sino también considerando el potencial productivo de los suelos, el estado de degradación de los mismos y las áreas o sitios especiales que por su interés podrían o deberían ser manejadas especialmente o incluso conservadas. Se debería también, por otro lado, activar y perfeccionar los mecanismos de protección frente a incendios con mecanismos de monitoreo y cuantificación de pérdidas por incendios, a la vez de ordenar las zonas que por alto riesgo o por recurrencia de incendios indiquen que ahí es más proclive a perder esa masa forestal. Además, se deberían destinar recursos necesarios para la prevención y el combate de los incendios forestales que son últimamente y cada vez más frecuentes. Deberían también existir campañas de concientización permanentes para que la población recuerde el peligro que significan los incendios y los impactos de género. A nivel predial se deberían o se podrían también incorporar cada vez más los sistemas silvopastoriles que integren el componente animal como una herramienta productiva de eliminación de la biomasa en exceso por parte del consumo del animal o del pisoteo directo de los animales y de esa forma se eliminaría el material potencialmente combustible. También se deberían considerar espacios protegidos de bosques nativos o bosques cultivados donde ellos cumplan un rol fundamental como proveedores de servicios o productos ecosistémicos. También se deberían propiciar registros sencillos de la huella de carbono con proyectos y compensaciones por la absorción del dióxido de carbono como un efecto de mitigación del cambio climático. En sectores poblados la planificación urbana y periurbana debería considerar la plantación, el cuidado y el manejo del componente arbóreo también como por ejemplo a través de cinturones verdes, parques o el arbolado urbano. Para finalizar me gustaría terminar digamos sintetizando que la gestión forestal debe responder a las necesidades presentes de impacto en el futuro cercano. En ese sentido cobra importancia la mitigación del cambio climático con la repoblación y el cuidado de las masas forestales existentes, pero también la adaptación con especies tolerantes a los eventos extremos y adaptada a este contexto tan cambiante. Muchas gracias. Gracias.